No lo ganaron Ahí viene Conchita Ahí viene otro conjunto Ahí viene otro conjunto Bendigo basta decir No, aquí ella Iba a meter por que Ya grabaron ¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos! ¿Será seguro o no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Elisabeth! ¡Y allá vienen las tres puntadas! ¡Cámera para que... para que... ¡Pá, póndela! ¡Allá viene la mía! ¡Vanessa! ¡Pá, sale la cámara! ¡Muchas gracias!